Música Hablar de la colada morada o del 2 de noviembre para los ecuatorianos encierra un mismo simbolismo, los difuntos. Se trata de una de las celebraciones más arraigadas de nuestra cultura. Para muchos es una celebración prehispánica, para otros hispánica y en algunos casos se dice que es el claro ejemplo del sincretismo religioso. En el periodo prehispánico, los difuntos ocupaban un lugar importante en las creencias de los grupos humanos. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que nuestros antepasados creían en el más allá y que establecieron una posible relación entre las personas y los seres del otro mundo. En cuanto a la gastronomía, existe algo que le hace especial a esta fecha y es la tradicional colada morada que contiene más de 9 ingredientes entre especies y frutas tropicales. Y también están las guaguas de pan. Doña Luzmila Robles es especialista de este delicioso manjar. Ella nos cuenta sus inicios y la preparación del mismo. Desde los 14 años ya aprendí con las monjas salesianas. Yo trabajé con ellas en Quito, en Mante, en el Colegio María Auxiliadora. Y las monjitas como son de todo el Ecuador, ahí tienen cada quien, se comparte las experiencias. Y a mí me ha gustado mucho la cocina y estoy para servirles. Desde el viernes ya comenzó la venta de la colada morada. Ya la gente viene ya para irse preparando para el día especial, para ir llevándose, para darse sus pedidos. Para restaurantes, para colegios, para escuelas, instituciones. Yo preparo por mayor. Los ingredientes principales es la calidad de la fruta. Tiene que ser la fruta de primera calidad. La mora, el babaco, el mostiño, la frutilla, la piña, la guayaba, naranjilla. Las hierbas aromáticas, la buena harina norteña. Los ingredientes de dulce, lo que es el ispingo, la canela, la pimienta, el clavito de olor. Hoja de naranja, todas esas cositas se hace para que salga rica la colada. El proceso es que usted tiene que hacer de un día para otro. Le cocina todos los montecitos con la cáscara de piña. Esa agüita se cierne y se prepara y se cocina la harina. Tiene que hervir la harina un lapso de dos horas. Queda cocinada de un día para el otro. Al siguiente día usted le mezcla ya la piña primero, luego le pone la mora, después le pone el mostiño, luego le pone el babaco y al último la frutilla. Ya el tiempo de cocción, cuando ya está la harina cocinada, al siguiente día es una hora y media. Y de ahí queda la colada rica, como usted ve. De los difuntos se vende con guaguitas de pan. Ya para el viernes, sábado y domingo ya tengo las guaguitas de pan en cantidad de sal y de dulce. Las guaguitas se preparan con la masa de mestizo, otras son de huevo, con yemas de huevo. Si usted quiere le pone relleno de dulce de guayaba o si no solamente quesillo. Y se hace la decoración. Tiene que ser un vasito térmico para que se puedan servir las damas de casa, niños. Aquí si viene a comprar usted, tiene primeramente su vasito de prueba. Le damos la yapita. Aquí tiene usted la atención al cliente, es lo que cuenta más. Yo tengo mucha, mucha clientela que me viene a visitar, gente viene de los otros extremos. Hay gente de la costa, turistas que me visitan a este local.